¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué no te sientes en lo que hay? Porque sé que no me convenes Es que tus mentiras nunca han sido que hay Pero es que no sé lo que tú no eres Pero es que yo pienso que no me quedé Por eso os comienzas así Es que tú no me vas a traer Todo lo que tú me sumías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Tú llegaste en el pasado Tú llegaste en el pasado Sí que no te hablas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Tú llegaste en el pasado Tú llegaste en el pasado Sí que no te hablas De mi lado Por eso te invimos El amor con lo que tú vayas Por mi no nos haciendo enemigos Si te puedes pedir que sí que te vayas Yo lo viando y yo lo perdido Se lo ha quedado en el mío Por qué no funciona en el mío Si te promete que te quise que Al final tú y yo nos perdimos Yo no sé qué tienes No te metes aunque te metes Lo que por ti me interesa Sin evitar este punto Yo sé qué tienes Nunca me dejas aunque te dejas Lo que por ti me interesa Sin evitar este punto Yo no voy a ser el pasado Quiero ser porque no te vas De que no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Yo no voy a ser el pasado Quiero ser porque no te vas De que no te vas de mi lado Por qué no te vas de mi lado Yo no voy a ser el pasado Quiero ser porque no te vas de mi lado Si te promete que te quise que Al final tú y yo nos perdimos ¿Qué más que te toque que no te vas de mi lado Siempre de mi voz Si te pones de lo que no se creer Tanto nuestro y yo nos perdimos Mi nombre de esta noche no me trae Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué Pero es que no sé Cuando ya te había olvidado Tú llegas en el pasado Yo no sé por qué no te has de ti no te has Me olvidado Cuando ya te había olvidado Me olvidado Yo no sé por qué no te has Te vas en el pasado Yo no sé por qué no te has Me olvidado No me olvidemos Te así que no te has ¿ let Soul ¿no te habíamos Yo no te llevo De mi NYU Si no me perdí Yo no te llevo ¡Suscríbete!